Fasicán informa el próximo lunes 18 de febrero a las cinco y media de la tarde haremos una visita recuerdan la visita que hicimos el año pasado a la exposición de vikingos fue muy bonita y además pudimos aprender muchos aspectos nuevos en esta ocasión visitaremos una nueva exposición sobre África en la que podremos ver y aprender aspectos muy interesantes e importantes gracias a una especialista que nos irá explicando todo esta visita es gratuita e interpretada en lengua de signos por ejemplo en ella podremos aprender sobre las máscaras que se usaban sobre temas religiosos, rituales, esculturas y todo ello relacionado a África un país con gran belleza artística si estás interesado en apuntarte puedes hacerlo de tres formas la primera es directamente en la sede de Fasicán la segunda en el correo electrónico educadora.fasicán.org o a través de nuestro whatsapp en el teléfono 638 86 3807 anímese a participar seguro que la exposición les va a encantar la segunda en la sede de Fasicán